XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Iglesia Católica no discrimina criminales en imposición de sacramentos, dice el padre Renovato, quien ofició misa de bautismo del hijo de Rodrigo Uribe. Se accidenta trailero en la carretera Ubalde, lo envían grave a San Antonio. Muere vendedor de paletas por golpe de calor en Ciudad Acuña, es la tercera víctima de la temporada. Detienen a dos mujeres de Eagle Pass por tráfico de tres menores mexicanos. Reaparece Leslie, la jovencita menor de edad, desaparecida en Eagle Pass. Presenta por un ambicioso proyecto de remodelación del mercado Zaragoza, estiman duración 14 meses. Permitirá seguro social a mujeres embarazadas mover cuatro semanas de incapacidad de maternidad para después del parto. Quédense con nosotros, esto y más, en Telezócalo Matutino. Son las seis de la mañana con cuatro minutos, hay 27 grados centígrados en el termómetro. Muy buenos días, bienvenidos a Telezócalo Matutino a través del nuevo Super Channel 22. Como todas las mañanas, listos para presentar la información, Sonia Enel Pérez de Hoyos, su servidor Armando López Capetillo. Sonia, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Armando. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes ya. Gracias a Dios, inicio de fin de semana. Lo invitamos a que permanezca con nosotros en los próximos 60 minutos. Lo mantendremos muy bien informado. Y está disponible en nuestro centro de mensajes como todas las mañanas para que usted nos envíe su mensaje de texto o WhatsApp al 878-122-2222, 878-122-2222. Alguna duda, comentario, con gusto lo atendemos. También contamos con teléfono en vivo en el estudio, el 78-22-815. Lo estamos esperando. Y por supuesto que estamos a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 22. Ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto, así como también va a encontrar esta transmisión de este espacio completamente vivo. Y en directo, ahí puede dejar sus mensajes. Y lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba Super Channel 22. Nuestra página en Internet, www.superchannel22.com. El clima nos depara, más calor para este fin de semana. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 6 de la mañana con 6 minutos, la temperatura a los 27 grados centígrados, corresponde a 81 grados Fahrenheit. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy, viernes. Y para los siguientes días, bueno, se espera que la temperatura máxima al día de hoy aumente hasta los 39 grados centígrados, 103 grados Fahrenheit. Y por la noche de este viernes, la mínima 26 grados centígrados, 78 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, sábado, la temperatura máxima, 39 grados centígrados, 103 grados Fahrenheit. Y por la noche del sábado, la mínima a los 27 grados centígrados, 79 grados Fahrenheit. Para este domingo, domingo familiar, para algunos de descanso, la temperatura alta, llegando hasta los 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit. Y por la noche del domingo, la mínima a los 27 grados centígrados, 79 grados Fahrenheit. Para el lunes y martes de la próxima semana, la máxima 38 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit. Y por la noche de lunes, 26 grados centígrados, 78 grados Fahrenheit. La noche del martes, la mínima a 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit. Y el pronóstico indica que para los próximos cinco días, al menos, no hay probabilidades de lluvias. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las seis de la mañana con ocho minutos, temperatura en los 27 grados centígrados. Hoy, hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. Inicio del fin de semana, 22 de julio del año 2016. Felicitamos a quienes estén celebrando alguna fecha importante o bien si están celebrando su santo. Le presentamos como todas las mañanas el santoral. María Magdalena Platón y Gualterio están de manteles largos. Felicidades. Y también, si usted tiene algo importante que festejar, algún aniversario personal, le mandamos un abrazo y le deseamos lo mejor. Y si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, ya es viernes, ya es el inicio de fin de semana. Le tengo la cotización del dólar a la compra, a los 17 pesos con 60 centavos. Y a la venta en los 18 pesos con 39 centavos. Seis de la mañana con ocho minutos. Entramos de lleno con la información y dentro de los ecos que dejó el juicio contra Marciano, el Chano Millán en San Antonio, pues obviamente se vieron involucrados ciudadanos necropetenses, políticos, empresarios de todo el estado de Coahuila. Entre ellos, Rodrigo Uribe, quien es compadre del empresario de los medios de comunicación, el señor Rolando González. Ambos bautizaron al hijo de Uribe, aquí en Piedras Negras. Y el padre Juan Armando Renovato, quien ofició la misa, habló al respecto. Dijo que la iglesia no discrimina a nadie. El vocero de la diócesis, Juan Armando Renovato López, descartó la posibilidad de que él u otros sacerdotes pudieran ser llamados a declarar ante autoridades ministeriales por otorgar sacramentos a hijos de testigos protegidos que participaron en el juicio que se les sigue en una corte de San Antonio a Marciano Millán Vásquez. En entrevista exclusiva para Radio Zócalo Noticias vía telefónica, Renovato López aclaró que de ninguna manera la iglesia católica puede establecer a quién sí y a quién no bautiza, o a quién le da la primera comunión o a quién se la niega. El también rector de Catedral Mártir de Cristo Rey declaró además que son las personas las que se acercan a la iglesia a solicitar los sacramentos y no la diócesis quien pide otorgárselos a determinadas personas. Por haber dado en algún momento algún sacramento, puesto que la iglesia es madre y es madre para todos y es para que todos se puedan acercar. No hace excepción de personas. No puede decir a este sí le bautizo, a este no le bautizo, a este sí le doy la primera comunión, a este no le doy la primera comunión. E incluso ahí mismo en lo que sé que ha aparecido, pues no sé si llamarían también entonces a declarar al bebé que bautizaron en ese momento porque fue llevado por ellos. Son ellos los que se acercan a la iglesia y piden un servicio. Ahora esto sucede en años pasados, no sé si en esos años ellos ya traerían algún problema y si ya lo traerían, pues ¿por qué en ese momento la justicia no les hizo nada? Ahí se iría también la pregunta. Pero como te digo, a nadie le podemos negar un sacramento en el momento que se acerque a pedirlo e incluso si alguna persona ha fallecido y la llevan a la iglesia, pues la recibimos. No hay por qué decirle que no a nadie, puesto que la iglesia es precisamente para todos. Dios es para todos, no es nada más para los buenos. Y pudiéramos decir que alguien que se portó mal o hizo algún mal vaya a ser rechazado por Dios. 6 de la mañana con 11 minutos, cambiamos de tema. Es que un trailero identificado como Estefán Hernández, de tan solo 23 años de edad, resultó con lesiones de consideración tras protagonizar una volcadura sobre la antigua carretera Ubalde, por lo que tuvo que ser enviado a un hospital de San Antonio. La pesada unidad transportaba costales de productos agrícolas y se volcó debido a la ponchadura de una llanta. Son las 6 de la mañana con 12 minutos y en más información, recuérdense de la volcadura esta que se presentó en la carretera herbeña el domingo pasado, donde tres jóvenes resultaron lesionados. Incluso al día siguiente se dio a conocer el video del momento, porque los jóvenes iban realizando la transmisión en vivo de sus peripecias a través del Facebook. Bueno, pues ellos serán citados a declarar una vez que por fin se le ocurrió a la Policía Federal turnar el accidente. El agente investigador del Ministerio Público, Héctor Pacheco, indicó que al recibir el parte informativo de la Policía Federal Preventiva del accidente ocurrió el domingo, en la carretera ribereña se mandará a citar a los lesionados. En el parte de novedades señala que resultaron lesionados Eduardo Ruiz Camacho, Abraham Escobedo Martínez, Santos Lugo Bautista, quienes viajaban en el vehículo donde se registró el accidente vial y donde Gustavo Méndez es señalado como probable culpable del accidente. Así es, el día de ayer se recibió por parte de la Policía Federal un informe mediante el cual hacen del conocimiento de esta autoridad del accidente registrado en la carretera general Auro del Villar, conocida como carretera Piedad Nera de Zacuña, en donde participó un vehículo tipo Infiniti de color blanco, modelo 2007, el cual salió del camino, sobrevivió en una volcadura. De este accidente resultaron tres personas lesionadas, así como el conductor del vehículo responsable se retiró del lugar de los hechos, por lo que una vez que se tienen establecidas las identidades de los lesionados, por parte de esta autoridad ya se ha girado una orden de investigación para la búsqueda y la localización del probable responsable, asimismo se ha mandado citar a las personas que resultaron lesionadas para efectos de recibir su guerrilla correspondiente. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchannel 22, Armando Valdés. Se está en la mañana con 14 minutos y bueno, tocando el tema de los accidentes automovilísticos, el día de ayer se registró uno ahí en la zona centro, donde Ángel Rodríguez, conductor de un ecotaxi, y Saúl Urbina González, a bordo de un Dodge Neón, protagonizaron un percance vial, esto fue en el cruce de las calles Morelos y Abasol. Un accidente vial registrado en la zona centro dejó como resultado daños materiales de consideración, sin personas lesionadas. En el accidente automovilístico participaron Ángel Rodríguez, conductor de un ecotaxi de la línea Correcaminos marca Nissan Zuru, que iba sobre la calle Basolo. El otro participante es Saúl Urbina González, quien conducía un automóvil Dodge Neón. Esta unidad circulaba sobre la calle Morelos, y al momento de salir en forma intempestiva, participó en el choque. Elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con 15 minutos, y otro percance vial se presentó en el libramiento Manuel Pérez Treviño. Una barredora de la constructora Río Bravo impactó por alcance a un matiz. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de un accidente vial que se registró en el libramiento Pérez Treviño. Yuli Victoria Beltrán iba sobre el libramiento Pérez Treviño en un automóvil Chevrolet Matiz. Al momento en que la mujer hizo alto en la calle mencionada, fue impactada por alcance por la barredora propiedad de la constructora Río Bravo. La barredora era conducida por Santos Jacinto Nieto Moreno, de acuerdo al informe de la policía. No se reportaron personas lesionadas, solamente los daños materiales de consideración. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Bueno, ahí está este accidente. Son las seis de la mañana con 15 minutos. Es el momento de ir a nuestra primera pausa, pero antes vamos del otro lado del estudio porque nuestra compañera Siboney Alvarado tiene algo importante para usted. ¿Qué tal compañeros? A continuación les tengo una muy buena recomendación. Gasco a gasolineros donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita a las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco a gasolineros le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Gasco a gasolineros donde se genera confianza. Gasolineros, comprobante de ingresos y domicilio originales vigentes. Si compras un March, Versa, Xtrail o Pathfinder, te lo llevas con tres años de servicio gratis. Ven y únete al departamento de máster de Super Channel 22. ¿Tienes disponibilidad de horario, buena ortografía y ganas de aprender? Acude con tu currículum a nuestras instalaciones ubicadas en Calle Jardín, número 310 de Fraccionamiento Las Fuentes. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo en Super Channel 22, el canal que todos vemos. Red 22, análisis informativo con apego a la verdad. Un punto de vista diferente, con la finalidad de informar oportunamente. Tenemos el firme compromiso de informar con objetividad, honestidad y con apego a la verdad. Red 22, los hechos a detalle. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, piedras negras. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es de las ideas, del ingenio de los mexicanos. Pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él, a impulsarlo, a desarrollarlo. Al día de hoy se han apoyado dos millones de ideas a dos millones de emprendedores. Eso significa nuevas oportunidades de generar empleos y riqueza para México. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio, la innovación y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate. Son las seis de la mañana con 19 minutos. La temperatura a los 27 grados centígrados. Continuamos con más de la información de Telezócalo Matutino, un vendedor ambulante de paletas de hielo identificado por este momento como Don Ponchito. Murió la tarde de ayer producto de un golpe de calor mientras caminaba con su carrito sobre calles del fraccionamiento Altos de Santa Teresa de Ciudad Acuña. Se trata de la tercera víctima mortal por golpe de calor en Ciudad Acuña, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y mantenernos muy bien hidratados. Son las seis de la mañana con 20 minutos. Temperatura en los 27 grados centígrados. Y en más información, dos mujeres residentes de Golpaz fueron detenidas en el puente internacional número 2 cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos con cuatro menores, todos ellos aparentemente originarios de Estados Unidos. Sin embargo, las mujeres, una de 37 años y otra de 34, quienes viajaban en un Ford Focus modelo 2008, presentaron los certificados de nacimiento. Solo tres o más bien tres de ellos no correspondían y solo uno era estadounidense. Las mujeres fueron detenidas bajo el cargo de presunta violación a las leyes de migración. Seis de la mañana con 20 minutos. Y en más de la información, bueno, buenas noticias. Y es que la jovencita de Eagle Pass, que estaba desaparecida, había sido reportada por sus familiares, pues ya regresó, regresó por su propia cuenta a su hogar. Ella reside en la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas. Esa información la dio a conocer el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerberg. Leslie desapareció desde el pasado 1 de julio. Sin embargo, no se dieron más detalles del lugar donde se encontraba, solo que regresó en buen estado de salud. Seis de la mañana con 21 minutos. Un migrante fue acusado, detenido y acusado, por haberle robado su teléfono celular a otro migrante. Ambos habían sido repatriados. El agente investigador del Ministerio Público, Francisco Rodríguez Carranco, informó que se puso a disposición por parte de la Policía Preventiva Municipal a César Iván Ramírez Yañez, de 33 años, acusado de robar un teléfono celular a Félix Suárez Martínez. Los hechos ocurrieron en el paseo al río, después de que ambos fueran repatriados de los Estados Unidos, al ser sorprendidos en forma ilegal. Nos consignan una persona por el motivo de robo simple. Esto fue en la calle Allende y Zaragoza, abajo del puente internacional número 2, en donde reporta una persona de nombre Félix Suárez Martínez, de 38 años de edad, que momentos antes se encontraba dormido abajo de dicho lugar, en donde sintió que le extrajeron de su bolso dos teléfonos celulares, dando las características de una persona, en donde la policía se da a la búsqueda del mismo, entrevistándose con César Iván Ramírez Yañez, quien menciona que momentos antes se encontraba tomando ahí dicho lugar con esta persona, y que al quedarse dormido le sustrajo los teléfonos. Estos fueron ya recuperados, y también está por definir su situación jurídica. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con 22 minutos, la temperatura a los 27 grados centígrados, le recordamos nuestro centro de mensajes 878-122-2222, alguna denuncia ciudadana, quejas, sugerencias, comentario, todo lo que usted quiera compartir con nosotros, estamos a su entera disposición. Vamos con más noticias, y así es que en el transcurso del día se va a determinar la situación legal de Gabriel Domínguez Sendejas. Él está siendo acusado de robar un teléfono celular a Ricardo Gómez. Esto ocurrió en la colonia Zaragoza. En el transcurso del día se determinará la situación legal de Gabriel Domínguez Sendejas, acusado de robar un teléfono celular a Ricardo Gómez. Los hechos fueron en la calle Hidalgo, en la colonia Zaragoza. El arresto del responsable y un menor se dio en la calle Hidalgo y calle Jicotencal, en la zona centro. Los elementos de seguridad pública, esta persona les da las características de la persona que le había robado. Eran dos personas, uno de ellos vestía un pantalón de mezclilla azul, con una camisa de rayas azules con blancas, de tez blanca, y bueno, pues, de apariencia delgada, en donde se anda la colisión y busca, donde encontrando las características de esta persona, en el pocito, en la colonia del pocito, en donde, bueno, pues, efectivamente le encuentran a estas dos personas la cadena de plata. Posteriormente, bueno, pues, aceptan haberle robado al afectado, en donde, bueno, pues, se ponen a disposición. Con imágenes e información para Super Channel 22, Armando Valdés. La Cruz Roja parece estar padeciendo el problema que hace un par de años, e incluso el año pasado padecía el 066, se han incrementado notablemente los llamados falsos de emergencia. El administrador de la Cruz Roja, Piedras Negras, José de León, señaló que en lo que va de este periodo de vacaciones, la corporación recibe hasta 100 llamadas falsas de manera diarias, las cuales, en su gran mayoría, son hechas por niños y adolescentes, que están en casa sin hacer nada, por lo que se les pide a los padres de familia cuiden a sus hijos. Mencionó que en algunos casos, solo llaman y cuelgan, mientras que en otros reportan un falso incidente, lo que le quita tiempo a los socorristas al momento de atender un verdadero llamado. En el cual, pues, ya los niños, al no tener nada que hacer, toman un teléfono y empiezan a marcar los números de emergencia y empiezan a bromear, en el cual, pues, ellos están quitando la entrada de alguna llamada que realmente vayan a necesitar alguna emergencia. ¿Qué dicen? ¿Reportan algún tipo de emergencia o solamente llaman y cuelgan? Muchas veces, sí dan un incidente falso, en el cual, pues, sí se tienen detectados los números y no se atiende, y otros llaman y cuelgan, dicen alguna grosería, o simplemente cuelgan, llaman y cuelgan, nada más, en el cual, pues, está la línea totalmente ocupada. Así que, pues, en las llamadas que haga la gente que realmente necesite, pues, sí, algo de paciencia, ya que en estas épocas es cuando más tenemos que aturar las líneas por este tipo de detalles. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Son las seis de la mañana con 25 minutos. En más de la información del lado americano, bueno, a pesar de los accidentes que han ocasionado el tener armas de fuego en el hogar, pues, el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, reconoció que ha sido muy poca la respuesta de la ciudadanía a la campaña de los candados gratuitos para estas armas de fuego. El sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, informó que a pesar de implementar una campaña para entregar candados de seguridad para armas de fuego en forma gratuita, es muy poco el interés que se muestra por ello. Aún así, dijo que continuarán ofreciendo ese apoyo para quien lo requiera. Hace unos cuatro meses atrás que yo le dije al público que estamos dando candados para las armas para que no pasen accidentes. Hay mucha gente que no sabe cómo usar armas, especialmente las armas que son automáticas. Pero no hubo mucha atención en eso, no respondió mucho la gente, si una que otra viene, pero no, vienen como unos diez nada más personas que han venido. Todavía tenemos candados aquí en la vecina de Temple's Attention Center y es muy importante porque hay gente que compra sus armas y las deja donde sea. Tienen niños o tienen hijas o hijos que no saben usar armas y puede pasar un accidente. Eso sí me molesta mucho. Y aquí tenemos todavía candados. Si me gusta venir aquí al Temple's Attention Center, les damos candados para las armas que son pistolas o carabinas ese candado ojalá. Aquí no tienen un puesto aquí es gratis, tenemos todavía candados, cuando se acaben pues les aviso pero todavía tenemos candados aquí en el Damos Attention Center. ¿No se les pide a las personas que vengan la licencia para portar armas? Aquí no, aquí nada más no vamos a investigar si tienen licencia o nada de eso, no nada, no pedimos nada, nada más. Para Super Channel 22 Elia Zaribarra. Son las 6 de la mañana con 27 minutos la temperatura se encuentra en los 27 grados centígrados. Antes de continuar con la información le queremos hacer una recomendación importante que acuda a su voceador a adquirir su ejemplar de hoy de periódico Zócalo Piedras Negras que como todas las mañanas trae información muy importante en su portada la portada de periódico Zócalo del día de hoy presenta el tema de los carboneros y obviamente el abasto que tienen que dar a Comisión Federal de Electricidad hay problemas porque no están conformes con el precio que ha estipulado para compra para estatal y por ello pues hay inconformidad hay presiones por parte de los productores de carbón es una de las notas importantes que presenta la portada de periódico Zócalo Piedras Negras en su edición de este de este viernes ya se lo estaremos presentando obviamente en unos en unos minutos más por lo pronto vamos a una pausa comercial invitamos a que estén en contacto con nosotros al 878-122-2222 878-122-2222 pausa regresamos por eso y más yo voy a gasco y el agua también por encima yo voy a gasco donde se genera confianza por encima yo voy a gasco si señor yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo un motor bien poderoso su tecnología me tiene asombrado aluminio por fuera rines bien preciosos cámara en la reversa mayor su potencia se siente en el torque este es mi Ford lobo piedras negras la casa del ejército mexicano con una inversión de 316 millones de pesos y una extensión de 60 hectáreas 700 efectivos militares y 95 vehículos conforman la fuerza que desde el 12 regimiento de caballería motorizada protegerá la zona norte de Coahuila garantizando así que piedras negras siga siendo la frontera fuerte de México para nuestra comunidad la energía es muy importante abastecer de energía eléctrica en las regiones más apartadas siempre ha sido un reto para solucionarlo estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía nos benefician mucho para nuestros hijos también que llegan tarde a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer pues ya aprovecharla si quieres conocer más sobre este programa entra a www.gov.mx diagonal cenel Secretaría de Energía Gobierno de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! El día de ayer el alcalde de Piedras Negras, el licenciado Fernando Porón Johnson, hizo un anuncio importante y es que ya va a iniciar, bueno, y presentó la maqueta y demás de lo que será la remodelación del mercado Zaragoza con una inversión en su primera etapa de más de 20 millones de pesos. Ahí los locatarios le hicieron cuestionamientos y él contestó a cada una de sus preguntas. Ante locatarios del mercado Zaragoza, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Porón Johnson, presentó el proyecto de remodelación del citado recinto y así renovar uno de los íconos de la historia de Piedras Negras con una inversión en una primera etapa de más de 20 millones de pesos, recursos provenientes de los tres niveles de gobierno. Estimó que la duración del proyecto será de entre 12 y 14 meses en dos etapas, tiempo en el que el mercado estará abierto y operando. Además, descartó que se vaya a desalojar a los locatarios o a incrementar las cuotas por concepto de rentas. Es una obra que hemos realizado en base a un programa nacional de rescate de mercados públicos, que tiene una serie de requisitos que se tienen y se deben de cumplir con la normativa federal que nos ha permitido fondear con recursos este proyecto. Ahorita está en proceso de licitación la primera de dos etapas, que en esta se concluiría, la primera de dos etapas de reconstrucción de este mercado. El fallo es una obra de carácter nacional, se ha publicado en Compranet y en medios de circulación nacional. Nosotros vamos a dar el fallo de la presente obra el próximo día 3 de agosto. En la primera etapa de la obra se realizará la sustitución de las líneas de agua y drenaje del mercado y las calles alrededor, la construcción de cocinas, comedores y baños, 44 locales modulados, food court o área de comidas. La segunda etapa consistirá en acabados y fachadas tanto de talavera como de cantera, protecciones, canalización de cableado, pintura, colocación de teja de barro, entre otros más. Y eso es lo que les hemos venido a informar, además de presentar el proyecto en un video de algo así como cuatro minutos, para que conozcan a detalle los pormenores y cómo será cuando se vea terminada esta obra, cuando esté concluida esta obra, cómo quedará. ¿Cuáles son los tiempos, si bien dependerá del resultado de la licitación, pero el municipio cuánto estima que pudiera tardarse en las dos etapas? Nosotros estimamos alrededor de 12 a 14 meses, es decir, de un año a un año, dos meses en su proceso de ejecución, ya que durante el proceso del mismo habremos de tener una segunda licitación nacional que abarcaría la segunda etapa. A la presentación del proyecto asistieron la mayoría de los locatarios, con quien Burón Johnston dialogó por espacio de dos horas para aclarar todas las dudas que estos pudieran tener. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Moderno, pero combinando lo tradicional y también procurando rescatar y resguardar lo más posible el aspecto histórico del mercado Zaragoza, es lo que engloba este proyecto, muy ambicioso. Entre 12 y 14 meses estarán realizándose diferentes labores en dos etapas. Obviamente el render, el video virtual de la maqueta es muy llamativo, pero lo importante fue que tras la presentación el presidente municipal se quedó por espacio de casi dos horas platicando con los locatarios, atendiendo cada una de sus dudas. Obviamente que no todos estaban conformes o no todos estaban 100% convencidos. Al respecto habló Héctor Portillo, quien es el líder de los locatarios y agradeció este ambicioso proyecto. Como un proyecto moderno, completo y que hará más atractivo el mercado Zaragoza, calificó el líder de los locatarios, Héctor Portillo Valdés, el boceto presentado este jueves por el alcalde Fernando Purón, lo que compromete a los comerciantes a seguir trabajando diariamente en dicho centro. Además del proyecto, destacó que Burón Johnston haya dialogado directamente con los locatarios y a pesar de que una de ellos no quedó del todo conforme, la mayoría respaldan y ven con buenos ojos dicha obra. Bueno, hay una compañera que sí está un poquito, ella no está de acuerdo, habremos de hablar con ella, juntarnos, ahorita le decía aquí al arquitecto, para que le quite esa duda y la desengañe de que no le van a recortar su local, que ya se lo prometió al alcalde que no, bueno, pero hay que convencerla ella, pero dentro de la, como presidente de la unión, estamos muy contentos, nos dio su palabra, nosotros confiamos en él, si algo no se hace bien o algo esto, pues él es el presidente, podemos irlo a buscar a la presidencia municipal, entonces, pero ahorita nos viene a dar la confianza, se acaba el nerviosismo, el estrés, el qué va a pasar, perdón, ya sabemos que no nos van a sacar, aun cuando estén remodelando, que esa era una inquietud que no queríamos vivirla. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, bueno, pues ahí la remodelación, este video dinámico, muy bien, vamos a estar muy, muy al pendiente, aunque se tardará alrededor de un año esta remodelación. Vamos con más información, otros temas, fíjense que a partir de este mes, toda empleada embarazada que esté afiliada al Seguro Social, podrá acomodar a conveniencia sus 12 semanas de incapacidad por embarazo, así lo informó Miquel Arriola, quien es director del instituto, señaló que el anterior esquema obligaba a las derechohabientes a descansar 6 semanas previas al parto y 6 después del nacimiento, limitando el tiempo que pasaba la madre con su bebé. Las nuevas reglas permiten que se muevan hasta 4 semanas del periodo perinatal al postnatal y así estar con el bebé 70 días. Con esto se busca estimular la lactancia materna y evitar enfermedades. Muy buenas noticias para las madres trabajadoras, sin lugar a dudas el poder acomodar a conveniencia las semanas de incapacidad de maternidad, ahí lo tiene usted, esta información que se dio a conocer ayer por la tarde y que le presentamos en Telezócalo Matutino. 6 de la mañana con 38 minutos, otra muy buena información fue la entrega del redondeo que hizo una tienda, o una cadena de tiendas comerciales a la Asociación Emanuel Pro Niños Autistas. Un total de 362.184 pesos fue la cantidad que una cadena de tiendas comerciales logró reunir dentro de su programa de responsabilidad social, recursos que se obtuvieron gracias al redondeo que los clientes hacen al momento de realizar sus compras y que en esta ocasión se entregó a la Asociación Emanuel en pro de los niños autistas. La vocera de la Asociación Lourdes Valencia agradeció al corporativo y a la comunidad en general que dice sí al redondeo, al tiempo que mencionó que estos recursos serán destinados para continuar con la primera etapa de construcción de su edificio. Ay sí, mira, muy contentos, es un esfuerzo de toda la ciudadanía, gracias a que ellos aportan de 50, de 20, de 10 centavos, y que vean que aquí está lo que ellos aportaron, aquí están nuestras instalaciones y próximamente seguimos construyendo. ¿En qué se habrán de destinar precisamente Torreculpa? Mira, pues en la construcción y hay proyectos de dos aulas más. ¿Qué avance presenta el edificio? Bueno, mira, esto va a ser apenas lo que es la primera parte de tres etapas, entonces es algo muy importante para nosotros, aún así, aunque no esté toda terminada, nosotros ya estamos trabajando en este lugar. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. En 20 minutos, las 7 de la mañana, vamos con más de la información, pero nos vamos al lado americano, la serie Ibarra nos tiene información de que más de 400 niños del condado de Maverick se verán beneficiados con, les van a regalar artículos escolares. Como parte del programa Regreso a la Escuela, el Consulado de México, Nígol Paz, ha planeado en los próximos días visitar distintas ciudades cercanas al condado de Maverick para entregar útiles escolares y ayudar con ello en la economía de los padres de familia. En la Priority, en Baseville, donde ya participamos, de nuestra parte y en nuestro módulo que llevamos, atendimos a 400 personas en estos dos lugares, todo un número, y sigue el esquema, sigue, vamos a estar en Crystal City, 26, 28 aquí en el ICT Center, que es todo un evento grandisísimo, grandisísimo por el número de personas que llegan y se benefician de estos servicios, y nosotros aprovechando que nos acercamos a la comunidad, pues les hacemos saber de otros servicios que tiene el consulado. Por ejemplo, ¿cuál? Si hay algún niño cuyo papá y mamá es mexicano, mamá o papá, pues que también hagan la doble ciudadanía. Y yo daba ya cuenta de que estuvimos aquí cerca, la Prior, Baseville, Crystal, aquí en Miguel Paz, pero nos movemos hasta Rock Springs, Camwood, Bracketville, Quemado, que es aquí cerca, Carrizo, es todo nuestro escenario, de los que nos corresponde. Ya para lo que es del río, ahí lo va a atender precisamente el consulado de México, en esa ciudad. Para Super Channel 22, Elia Saribarra. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, y en nuestra sección, como la hace nuestra compañera Dariela Macías, nos presenta la historia del cantante Víctor Camacho. Víctor Camacho Muñoz se dedica desde hace 50 años a cantar, inició como integrante de varios grupos musicales, uno de ellos, llamado Los Cisnes. Terminó como solista, amenizando en restaurantes de la localidad, y él nos platica un poco de su trayectoria. Yo toco todos los días aquí, en los buffets, nada más. Cuando la gente me pide como para una fiesta, toco en la noche, pero es diferente. Y cuando hay fiestas también me contratan y voy todo. En sí, en sí, mi trabajo ahorita aquí es nada más el buffet. Y el fin de semana toco en el Excalibur, allá toco, allá se grito y canta, porque allá hay más cómbia. Pero aquí es música para escucharse. Dijo que en sus inicios los nervios eran muy traicioneros, ya que las miradas de la gente le provocaban en ocasiones olvidar la letra de sus canciones, pero ha aprendido a controlarlos. Por el tiempo se quita esos nervios que tiene uno de hablar, porque sí al principio está uno haciendo las cosas y lo están viendo, y está uno y hacen que se equivoque uno, porque es presión. Pero ya a esta edad ya tengo mucho, sí, ya tengo mucho tiempo. Si yo quisiera hacer lo que usted hace, ¿qué consejos me daría, qué tips tendría yo que tomar? Pues mira, yo empecé cuando a uno le nace, ser músico. Aparte de que aprende solo, aprende más cuando lo enseñan, música y todo, para saber los métodos de la forma de que debe de tocar y todo. Pero, pues ahorita hay mucha técnica, hay muchas formas de aprender la música. Por ejemplo, si yo quisiera hacer ahorita lo que usted hace, obviamente no podría tocar el piano, porque no puedo aprender en cinco minutos, ¿verdad? Pero a lo mejor acompañarlo a cantar, ¿usted cree que podría? Oh, sí, seguro que sí. Vamos a ver cómo nos sale la cantada. No es cualquier cosa, porque la gente te está viendo y sí da un poquito de nervios y da un poquito de pena, pero esta va por ustedes. Vamos a ver. Una y otra vez Siempre por ahora No cabe duda Y es verdad que la costumbre Es más fuerte que amor Como destrador No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que amor Bien, pues ahí está, definitivamente me estoy temblando Definitivamente los micrófonos son muy distintos Cada quien hace su trabajo Y bueno, le agradecemos a don Víctor que nos haya prestado su tiempo Y a toda la gente que nos permitió cantarles un ratito Gracias, de verdad Y bueno, así es como lo hace Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22 Dariela Macías Esto, si fuera una selección juvenil diríamos que esto es un cachirullo La compañera Dariela Macías canta muy bonito Y tiene, pues ya tiene experiencia Ha cantado mucho tiempo No así abierto al público Pero ella siempre ha cantado Muy bonito Yo no la había escuchado la verdad Pero sí, canta muy bonito Dariela Y bueno, hasta recibió ahí los aplausos No, no, no O vacío No más alto que le aventaron las flores 6 de la mañana con 47 minutos Vamos a la pausa Regresamos con la parte final Enmerco, super frescura, super barato Huevo blanco, mi marca, tapa con 30, 28, 90 Pierna con muslo de pollo fresca, 15, 50 al kilo Y detergente multiusos boom de 800 gramos a solo 10, 90 Vigencia del 22 al 25 de julio Solo 20 mordeos Super frescura, super barato, solo en Erco Siempre diciendo la verdad Informado, estará rico, zócalo Siempre despertando con las noticias de verdad Con nosotros estás informado Con las secciones favoritas que te gustan Siempre listas Periódicos, zócalo, piedras negras La Suprema Corte está cerca de ti Escucha en vivo las transmisiones de los programas de radio Descarga, podcast, programas y cápsulas Mantente al día sobre los temas de mayor relevancia Que resuelven tu beneficio el Tribunal Constitucional Todo un mundo de información sobre la cultura jurídica En La Corte en la Radio www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvaguarda de tus derechos Lo invito a que me acompañe de lunes a viernes De 12 del mediodía a 1 de la tarde Tu programa El Reportero Urbano A través de Super Channel 22 El canal que todos vemos 878-122-2222 El primer contacto que tenemos con usted A través del centro de mensajes, quejas, denuncias Todo lo que sucede en sus colonias Con un servidor, Salvador González El Reportero Urbano Desde ahora, en este 2016 Los sábados en tu televisión ya no serán los mismos Porque desde hoy nos apoderaremos los jóvenes de Super Channel 22 La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras Traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes Con todo lo que tú necesitas Temas de moda, invitados especiales, reportajes y música Todo a través de Poder Joven Televisión Conducido por Diego Herrera Jessica Ibarra Orlando Medellín Jazmín Sánchez Y Paul Gámez Así que ya lo sabes Te esperamos este y todos los sábados De 1 a 2 de la tarde Por el nuevo Super Channel 22 El canal que todos vemos Son las 6 de la mañana con 50 minutos de temperatura en los 27 grados centígrados 878-122-2222 878-1222 Damos lectura a algunos de los mensajes Que usted amablemente nos ha enviado Desde muy temprano Dice Buenos días Un saludo para Irene Martínez y José Martínez de Eagle Pass Y por favor feliciten a María Magdalena Méndez También de la vecina ciudad De parte de su cuñado José Martínez Gracias, gracias a usted por enviarnos su mensaje Dice otro comentario que nos llega a esta hora de la mañana Buenos días La ruta 6 de la 24 de agosto Y gobernadores no pasaron ni ayer ni hoy Es lo que nos reportan Le vamos a enviar este mensaje a la gente de la dirección O del área de transporte municipal Para que esté al pendiente de esta situación Dice Buenos días, solo quiero saber Si hubo descuentos en la central de autobuses Siempre que es periodo vacacional Se habilitan los descuentos para estudiantes Para maestros y para personas con credencial de adultos mayores Otro mensaje que nos llega Dice Que bien canta Dariela Felicidades Gracias por su mensaje Que puente está más vacío A esta hora de la mañana Solo está abierto el puente internacional Número 2 Dice Buenos días Ya le preguntaron a Yolanda Vargas de Familias Unidas Por qué no entrega a su yerno Uno de los más buscados en Estados Unidos Para qué tiene guardaespaldas Y duerme con el enemigo Que se deje de hacerse de la vista gorda Si sus hijos trabajaron para el narco Y ahora andan buscando desaparecidos Que le pregunten a sus hijos y sus yernos De hecho uno de sus hijos está desaparecido Y es una serie de mensajes Que nos ha enviado desde el pasado 6 de julio Con el mismo tema No nos corresponde a nosotros Le corresponde a la autoridad Pero gracias por su mensaje Saludos a la gente que se reporta a través de Facebook Hay bastantes mensajes Saludos para José Martínez Javi Lenón Ovidio Venegas También para Federico Elvírez Para Lucía Pérez Para Fons Pérez Que es tío de Sonia Anel Pérez de Hoyos Gracias por sus mensajes Así es Mi familia están en Houston Y nos siguen desde allá Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros Vamos con más de la información Y es que con una patada inaugural El alcalde Fernando Purón Inició la Copa Fuerte de Fútbol Con la patada inaugural Por parte del alcalde Fernando Purón Inició la Copa Fuerte de Fútbol La cual se desarrollará En las instalaciones de la unidad deportiva Elías Sergio Treviño En la colonia Año 2000 Donde participarán equipos En ambas ramas En las categorías Libre y Juvenil El evento tendrá una duración De por lo menos 15 días Para el día de hoy Aquí en este torneo Se registran 84 equipos De aproximadamente Entre 850 a 900 jóvenes Participan durante un mes En este campo de la unidad deportiva Elías Sergio Treviño Que es sede Que está ubicada en la colonia Coros Año 2000 En donde varios jóvenes Se van a dar cita Durante todo este mes En las mañanas y en la tarde Para poder pasar a los octavos de final Cuartos de final Semifinales y finales Y que de alguna manera Pues puedan tomar los premios Que el municipio del alcalde Tiene para ellos Como lo son De 3 mil pesos Para los primeros lugares 2 mil pesos Para los segundos Mil pesos para los terceros Además de uniformes Para todos los primeros lugares Y trofeos para los primeros segundos Y terceros lugares Ricardo El torneo deportivo Viene a complementar Las distintas actividades deportivas Que se desarrollan en la ciudad Por motivos de las vacaciones De los estudiantes Para Radio Zócalo Noticias Ricardo Bueno Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Seis de la mañana Con 54 minutos Enseguida le doy a conocer El pronóstico del tiempo Para el día de hoy Se espera un día soleado La temperatura máxima 39 grados centígrados 103 grados Para esta noche De viernes La temperatura descenderá A los 26 grados centígrados 78 grados Para mañana sábado Ya pleno fin de semana Si usted tiene planes Tome en consideración Que la temperatura máxima Alcanzará 39 grados centígrados 103 grados La mínima 27 grados centígrados 79 grados Para este domingo Domingo familiar Para muchos de descanso La temperatura máxima Aún más alta 40 grados centígrados 104 grados Y por la noche La mínima Descenderá A los 27 grados centígrados 79 grados Para este lunes Y martes Bueno En resumen Porque la temperatura Dice el pronóstico Que estará similar La máxima 38 grados centígrados 100 grados Y por la noche De lunes La mínima A los 26 grados centígrados 78 grados Para el martes La mínima Descendiendo a los 25 grados centígrados 77 grados Esta es la información Del pronóstico Del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras 6 de la mañana Con 56 minutos El puente número 2 Registra a menos de un tercio De su capacidad El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras 6 de la mañana Con 56 minutos Llegamos a la parte final De Telezócalo Matutino Ya nos vamos Mi compañero Armando López Capetillo Y su servidora Sonia Anel Pérez Le deseamos que tenga usted Un excelente fin de semana Dos temas importantes De los muchos Que va a abordar Héctor Sergio Obradosa Ruiz Y su equipo de Red 22 Los hechos a detalle Uno El tema De las modificaciones Al esquema De seguro social Para incapacidades Por maternidad Para las mujeres Ya le adelantamos Algo en este mismo espacio Y otro tema importante La fiebre Del Pokémon Go Y hasta aquí En Piedras Negras Y Eagle Pass Gracias por acompañarnos Que tenga un excelente Fin de semana XHPNW Televisión Super Channel 22 El canal que todos vemos